Para toda la gente de Antofagasta, me estoy enterando de muchas cosas que están pasando hoy en el estadio, que no están dejando pasar a la gente, que le están pidiendo pulseras obligatoriamente. Les voy a decir algo. Yo sé que hay muchas personas que llevan más de 6 horas esperando en la fila. Hay muchas personas que se quedaron a dormir afuera del estadio también. Les voy a decir algo súper breve y por favor espero que me hagan caso. Si ustedes llevan más de 5 horas, 6 horas, lo que llevan en la fila y no los quieren dejar entrar, no se muevan de la fila. Tienen que dejarlos entrar sí o sí. Yo acabo de hablar con el alcalde, ni les cuento todo lo que les dije porque a mí de verdad que esto me da demasiada impotencia de que no sé cómo en un evento gratis, en una ciudad tan grande como Antofagasta, nos pongan aforo. Habían puesto un aforo de 8.000 personas. Imaginen, Antofagasta es gigante en un evento gratuito. Obviamente va a llegar más de 30.000 personas. Yo sé que va a quedar gente afuera porque nos pusieron un aforo de la callampa. Yo no entiendo cómo hacen un show en una ciudad y no ocupan el estadio completo. No sé cómo no ocupan el estadio completo, hacen un show gratis que traen un montón de artistas y ocupan la mitad del estadio. Yo no entiendo cómo hace poquito... ¿A qué ciudad fuimos a hacer el show gratis? ¿Cuál era? ¿La de la playa? ¿La del sur? A Constitución. Fuimos a Constitución, que hubo una ciudad súper chiquitita que quedaba en una playa y llegaron 30.000 personas. Imagínate Antofagasta. De verdad que yo no me cabe en la cabeza que es la productora que hace estos eventos. Así que tienen la pura cagá, tienen la pura cagá, no sé quién organizó esto para el que organizó. Ojalá que no te quede la cagá en el estadio, de verdad, porque al fin y al cabo si pasa algo, todo me llega la responsabilidad a mí.